El 3 de mayo de 1921 era sábado. Don José del Refugio Sánchez de Ross, capitán primero pagador del ejército mexicano. Se trasladaba con su regimiento a la ciudad de Altamira, Tamaulipas. El final del viaje fue apresurado porque en ese momento nació su hijo, José del Refugio Sánchez Saldaña, que sería conocido posteriormente como Cuco Sánchez. Durante los primeros cinco años de la vida del recién nacido, su familia se mudó a menudo, dada la profesión de su padre que un día decidió ir al norte a alistarse con el general Álvaro Obregón. No volvieron a verlo hasta pasados muchos años. Su madre se trasladó a vivir a la ciudad de México, donde consiguieron comprar algunas chivas y unas vacas para poder vivir, por lo que Cuco Sánchez se convirtió en pastor y tuvo una infancia complicada. Sin embargo, se le daban bien las frases bonitas, o al menos a su madre le gustaban, lo que hizo que las fuera anotando. Cuando Cuco aprendió a escribir se dio cuenta de que, al mismo tiempo que era capaz de escribir frases bonitas, también le resultaba fácil idear melodías. Por lo tanto, acudió a la radio XEW, donde al principio no le dejaron siquiera entrar en el edificio. Un golpe de suerte, al coincidir con el fundador de la emisora y que éste le permitiera entrar y charlar con algunos intérpretes, cambió la vida de Cuco Sánchez. La suerte a veces es hacedora de las cosas. Un día en uno de los programas de la emisora no se presentó el cantante previsto, por lo que le sugirieron que fuera él mismo quien cantara sus canciones. Ahí comenzó su éxito como intérprete. Corría el año 1937. Compuso más de 200 canciones, algunas de ellas para el cine, con un estilo que retoma la tradición de la canción revolucionaria. Algunas de sus frases se han convertido en expresiones populares, como aquella que decía «La chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar». Sus canciones han sido interpretadas por grandes cantantes internacionales, como Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Pedro Infante, Chabela Vargas, María Dolores Pradera o Joaquín Sabina, entre otros. Cuco Sánchez falleció en el año 2000, a la edad de 79 años. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzo? ¿Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta? ¿Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta? ¿Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta? Farolito que alumbras apenas Mi calle desierta ¿Cuántas veces me viste llorando Ya para su puerta Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento, travieso, amargo y dulzón Puedes comprar el CD del artista En nuestra tienda de Ebay Encontrarás el enlace al disco En la descripción